Sevilla, donde viví unos cuantos años, es la ciudad de Diego Velázquez, Esteban Murillo y Carmen Lafón. Alegre y tradicional, con sus calles llenas de naranjos, su parque frente al Museo de Bellas Artes, lleno de artistas que exponen su pintura los días domingos, y en los bares, donde se oye las cuerdas de una guitarra entonando el flamenco a la orilla del río del Guadalquivir, queremos invitar a los espectadores para que se acerquen a este inolvidable sitio y adquieran sus obras favoritas. Y en Málaga, ciudad de los museos, llena de colorido y tecnología, así como en Cádiz y Granada, donde las artistas luchamos como impulsoras del cambio. Queremos obtener la igualdad de derechos en el mundo de las bellas artes, donde a las pintoras no se les juzgue por su obediencia, belleza y sumisión, sino por su nueva identidad, actualizada, luchadora y combativa. En el Museo del Prado, primer museo de España, solo existen tres pinturas firmadas por mujeres, entre 1.128 obras expuestas, entre ellas el retrato más famoso de Felipe II, pintado por Sofonis Van Guisola, una joven que nace en 1565 en Italia y que a los 27 años se establece en España en la corte del rey Felipe II. Y en pleno siglo XIX, vemos aquí a la española Cecilia Beldefavre, quien tuvo que inventarse el nombre de Fernán Caballero para poder publicar sus novelas, entre ellas La Gaviota y La Niña de los Tres Maridos. Y en el siglo XX, la mujer logra algunos avances, incursionando en el vanguardismo y en la abstracción. Visitamos a diferentes pintoras del siglo XXI, mujeres muy destacadas en el arte, ausentes en galerías y museos para escrutar sus obras, con el fin de desmembrar al machismo existente hasta ahora en el patrimonio cultural de España, obteniendo los siguientes testimonios. Pues yo, mis obras, lo que quiero plasmar en ellas principalmente, es el colorido, la alegría que manifiestan en sí, pues para, digamos, recrearnos la vista en cosas bonitas y agradables. Cuando estamos en los jardines, los sentimientos que sentimos ahí en los jardines, la tranquilidad, la alejación, disfrutando, pues es lo que quiero yo en mis cuadros. Pues quería explicarnos un poco este concepto de estas cuatro imágenes. Denuncias, son todos denuncias sociales. Denuncias al tema del trato que se ha ido con el trato de la inmigración, el trato de las mujeres de los grandes sobre la poguerra y la guerra civil, la contraportada de las mujeres católicas de la generación después de la poguerra, y un homenaje a un ceramista italiano que utilizaba imágenes de mujeres en todas sus obras. Es un ámbito y se llama libélula del tiempo. Los niños y sus circunstancias. ¿Quién nos puede decir al respecto? Bueno, os digo que soy maestra. He trabajado por 25 años con niños y tengo, de hecho, tengo dos hijas. Un homenaje a los niños de la guerra civil porque aquellos que se tuvieron que ir a otro sitio, que trabajaron o vivieron esa guerra, jugando entre bombas y escombros. Entonces he querido recuperar esas imágenes porque es verdad que se habla de la poqueta civil pero no se habla de esos niños. Muy pocas imágenes. Quiero deciros que las mujeres estamos, deberemos, deberíamos y debemos estar. Y es una pena que las mujeres artistas, las mujeres escritoras, las mujeres periodistas, las mujeres arquitectas, estemos siempre relegadas al segundo plano. Soy feminista y quiero y reivindico que me dais esta oportunidad, es que las mujeres debemos de estar. Cierto que la mujer tiene que hacer muchísimo todavía en el campo de las artes plásticas para equipararse al hombre, pero los últimos 20-25 años ha dado un paso muy importante para estar presentes en maravillas, en museos, en exposiciones, en bienales y eso es a tener en cuenta. Hay que trabajar muchísimo todavía en ese aspecto, pero poco a poco la mujer va ocupando un lugar muy importante y ocupando el lugar que se merece. Porque la mujer siempre ha estado presente, lo que pasa es que firmaba los honorios, firmaba bajo el nombre de un hombre. Inmaculada, ¿tú qué opinas de la influencia árabe y también de esa imagen que se tiene en el exterior de España sobre la influencia árabe y también sobre la africana? Evidentemente, la influencia del continente africano está presente en nuestra cultura. No tanto en el arte actual que se hace, que como he dicho, está ya todo muy globalizado y no hay una desdiferencia de lo que hace cualquier artista en un estudio aquí en Málaga a lo que puede hacer cualquier artista en la nuestra área en Nueva York del Berlín. Evidentemente, la influencia está aquí, a lo mejor quizás en nuestra forma de pensar, de actuar, de hablar, en nuestra gastronomía, en nuestra arquitectura, evidentemente. Pero también existe una imagen como muy romántica de Andalucía que proviene de la escuela costumbrista del siglo XIX, en la que Andalucía se presentaba de forma romántica, de forma exótica y eso ya hoy día es que los artistas no nos vemos así, como quizás no vean desde que fuera. Ya. Que da la impresión de que nos ven como vestidos de flamenco, como vestidos de torero y nosotros como así con la vida. Y la artista, como habías dicho anteriormente, tiene libertad de expresión para comunicar ese machismo que todavía persiste, no solo en España, en Málaga, sino en todo el mundo. ¿Ella, la mujer, expresa este sentimiento o se evade? ¿Qué piensas? Pues puede haber un 50%. Evidentemente la lucha de la mujer por estar al mismo nivel que el hombre en las artes prácticas está ahí. pero yo tampoco veo que exista como, vamos a ver, el arte como cualquier manifestación evidentemente es de denuncia y actualmente las mujeres pues ya están presentes en galerías, ocupan más, digamos, que son más numerosas ya que los hombres actualmente en las artes prácticas. Así que yo creo que poco a poco vamos ganando terreno y la mujer está ocupando el lugar que se merece y que se le negocia. ¿Tú crees que hay libertad de expresión para comunicar todos esos problemas cotidianos que se dan en la realidad? Claro que sí. Lo que pasa es que mucha gente se escandaliza ante ciertas actitudes que son absolutamente normales. Como por ejemplo, hay gente que se escandaliza ante los dedudos o ante decenas de masturbación y te tienes que quedar siempre estéticamente en la imagen. No puedes escandalizarte por cualquier cosa porque entonces lo que es la experiencia estética que el arte te brinda tú no la vas a disfrutar. Pero tú perteneces a un abstraccionismo, diría yo. A la escuela abstraccionista donde lo más importante son los colores, las manchas, las figuras y el mensaje no interesa tanto, sino lo que interesa es la armonía del color. Invisibilidad, invisibilidad. No se ve a la mujer. No se ve a la mujer. Pues no sé, a la obra hablan ellas. Yo no soy nadie para hablar. Ellas son las que se manifiestan. Es mi lenguaje lo que yo utilizo para expresarme. Pero cuando tú la estás pintando, ¿qué estás manifestando con el color de la foto? ¿El estado de ánimo? ¿Por qué? Sí, por supuesto. También, claro, el estado de ánimo siempre influye en todas las acciones nuestras. Eso es así. ¿Y tú piensas que también has vuelto al pasado recorriendo una serie de pintores de la historia de la pintura? Hombre, claro, siempre te vas inspirando. Chagall. Chagall es un pintor que a mí me ilusiona mucho y por los colores, por las... Me encanta. ¡Gracias! 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 Por qué en mi país de Finlandia tiene mucho frío y oscuridad. Es muy difícil pintar para mi haji. Yo soy emigrante venezolana, española y amante del arte. Eso es lo que me define. Yo soy amante del arte. Lo que hice fue acercar a la gente normal y corriente a estar más en contacto con el arte de una manera más informal, pero aunque fuera informal no es menos importante porque la gente aprende y la gente se... Sobre todo las mujeres les encanta meterse en esta actividad donde yo convoco van a un restaurante o en este momento lo estamos haciendo online. Los invito a una sesión de arte donde ellos mismos van a poder pintar con nuestra ayuda un cuadro y bueno, los resultados son increíbles porque ellos entran sin ningún tipo de expectativa o más bien tímidamente y terminan con una obra de arte hecha por ellos y aprendiendo sobre todo algo de lo que pintaron. Que esa es nuestra idea, ¿no? Nuestro proyecto se llama Vive Social Art. En este momento estamos de forma online, pero al final lo que queremos es acercar a las personas de una manera divertida y cómoda al arte. Queremos concientizar a la sociedad y a las nuevas generaciones de la necesidad de abrir espacios a la mujer pintora en museos y galerías. Vivimos batallando diariamente por superar las limitaciones que el hombre le impone a la mujer pintora discriminada e ignorada. Invitamos a indagar sobre sus silencios forzosos llenos de contenido y mostrarle que detrás de cada cuadro hay una historia personal. Reclamamos un cambio, igualdad de oportunidades, respeto y calidad de vida para la pintora. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.